Estuve pensando en la forma perfecta para declararte mi amor Pues no había tenido el valor para contarte Que me estoy muriendo de ganas por ver esos ojos cada amanecer Esos ojitos de miel alucinantes Que al fin hallé la pieza del rompecabezas que tanto busqué Que al fin hallé a la princesa a la que en mis sueños siempre imaginé Y me pregunto por qué, porque no había encontrado la forma para invitar una vida conmigo Si quiero envejecer contigo, si yo quiero todo contigo Si eres la criatura perfecta, el regalo de Dios que tanto había pedido Porque no me había atrevido, aún no sé, no lo consigo Porque no había encontrado la forma para invitar una vida conmigo Si quiero envejecer contigo, si yo quiero todo contigo Si eres la criatura perfecta, el regalo de Dios que tanto había pedido Y aunque no me había atrevido, con esta canción te pido Cásate conmigo Porque no había encontrado la forma para invitar una vida conmigo Si quiero envejecer contigo, si yo quiero todo contigo Si quiero envejecer contigo, si yo quiero todo contigo Si eres la criatura perfecta, el regalo de Dios que tanto había pedido Y aunque no había atrevido, con esta canción te pido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Con esta canción te pido Escúchame Cásate conmigo Cásate conmigo Ay yo te pido de rodillas corazón, cásate conmigo Dale duro, que te lo dice Luis Lugo Porque no había encontrado la forma para invitar una vida conmigo Si quiero envejecer contigo, si yo quiero todo contigo Si eres la criatura perfecta, el regalo de Dios que tanto había pedido Y aunque no me había atrevido, con esta canción te pido Cásate conmigo Y aunque no me había atrevido, con esta canción te pido